¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video ya es el quinto en el que explico cómo encontrar el área limitada por dos curvas, en este caso una que es una cuadrática o de segundo grado y otra que es de tercer grado. Obviamente vamos subiendo un poquito el nivel de dificultad, pero si quieren ver los videos más fáciles y hasta ahora están empezando, les recomiendo que empiecen por lo menos con el primer ejercicio. Recuerden que este video va a estar dentro del curso de integrales. Y bueno, ya es el quinto video, entonces vamos acelerando más a ver si nos demoramos menos en esos videos. Primero que todo, bueno, no voy a graficar. Es una recomendación que grafiquen, pero yo no voy a graficar porque ya me demoraría mucho en el video. Sí les voy a ir mostrando el gráfico para que vayamos comprendiendo qué es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, y vamos a encontrar el área limitada por dos curvas, una que es una función o una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque la x está como máximo exponente elevado al cuadrado. Otra que es de tercer grado porque el máximo exponente es el 3. No hay divisiones, no hay multiplicaciones, no hay logaritmos. Bueno, sí, obviamente las más sencillas entre comillas. Ya aquí hay diferencias porque ya tenemos una ecuación de tercer grado que, bueno, ya vamos a ver que lo difícil, entre comillas, es cuando encontremos los puntos de corte. Bueno, ¿cómo se hace? Acordémonos que esto es y, esto es y. Entonces, pues, ahí hay un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que las voy a copiar. Primera ecuación, y, igual a todo esto. Y la segunda ecuación, esta que también es y, igual, bueno, a todo eso. Y listo, aquí tenemos que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es fácil de resolver. ¿Por qué? Porque lo podemos resolver por el método de igualación. ¿Por qué se puede resolver por el método de igualación? Porque la y ya está despejada. Recuerden que si en la función que ustedes tienen dice la letra y en lugar de f de x, ¿sí? Si dice f de x, g de x, h de x, ya es muy fácil porque ya está despejada la y, ¿sí? Porque eso es y. Pero si llega a decir la letra y y no está despejada, lo primero que tienen que hacer es despejarla para poder resolver el sistema de ecuaciones. Aquí acordémonos, ya voy más rápido, entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es, como y es igual a esto, y y es igual también a esto, entonces automáticamente esas dos expresiones son iguales. Entonces, las igualamos, obviamente, pues, escribiendo las iguales, ¿no? Primera expresión, 2x al cuadrado, menos 3x más 3, igual a la segunda expresión. ¿Qué nos quedó aquí? Nos quedó una ecuación con una sola incógnita. Miren que, obviamente, pues, es una sola ecuación y solamente está la letra x. Aquí observamos que está la x al cuadrado, a la 1 y a la 3, o sea, al cubo. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Entonces, siempre se pasa todo para un solo lado para poder factorizar y encontrar las raíces, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Corro un poquito aquí para arriba y pasamos todo para un solo lado. Voy a pasar todo para este lado porque la x con el máximo exponente ya está positiva, ¿sí? Lo podemos pasar para el otro lado, es lo de menos, ¿sí? Generalmente, yo me acostumbro a que la que tiene el máximo exponente quede positiva, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí dijera menos x al cubo, pues, pasaría para el otro lado para que quedara positiva, ¿listos? Voy a pasar todo para este lado. Entonces, aquí nos quedaría igual. Voy a correr un poquito el igual para allá para que me quepa todo esto. Esto que ya está al lado derecho lo escribo ahí, igual. Y estos tres que cambian de lado, cambian de signo, menos 2x al cuadrado, más 3x y menos 3. Como aquí ya no hay nada, pues, queda todo igualado a cero. Sumamos o restamos términos semejantes. x al cubo. Los términos que tengan, bueno, este x al cubo ya lo escribimos. Los que tengan la x al cuadrado, menos 2 y menos 2, sería menos 4x al cuadrado. Luego, los términos que tiene la x, 1 más 3, sería 4. Y, por último, los términos independientes, 3 menos 3, que sería 0. Entonces, no lo escribo. Ya aquí nos quedó una ecuación. Ah, perdón. Los términos que tienen la x, miren que me quedó, ¿ok? Eran 1x y 3x. Obviamente, da 4 veces la letra x. No la vayamos a embarrar en algo tan fácil. Y 3 menos 3 da 0. ¿Listos? Dejé este video antes del siguiente. En el siguiente no va a suceder esto, ¿sí? Esto ya lo expliqué de todas maneras. Dejé este video acá. ¿Por qué? Porque miren que aquí me quedó una ecuación de tercer grado, pero en la que todos los términos tienen la letra x. Como todos los términos tienen la letra x, ya es muy fácil hacerlo por factorización. Si llegara a haber aquí un término sin la x, ya es más complicado hacerlo por factorización. Sí, o factorizando por los métodos comunes. Entonces, lo que hacemos es resolverlo utilizando la división sintética, que lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Listos? Como en este caso, igual, si ustedes tienen una expresión, no importa si es de segundo, tercer, cuarto, quinto grado, en el que todos los términos tienen la x, lo más fácil sería primero factorizar esa x. ¿Listos? Entonces, pues, eso es lo que voy a hacer. Aquí nos queda 0 igual a x, que es el factor que se repite en todos los términos. Y abrimos paréntesis. Esto ya no lo voy a explicar porque ya lo expliqué en los videos anteriores. ¿Qué es lo que queda aquí? Lo que nos quede de dividir esta expresión entre x. x al cubo dividido en x es x al cuadrado, menos 4x al cuadrado dividido en x es 4x, más 4x dividido en x, se eliminaría la x y nos queda solamente 4. ¿Aquí para qué es que estamos factorizando? Porque recordemos que cada factor va a ser una respuesta. ¿Por ahora qué tendríamos? Que la x es una respuesta que ya está terminado, porque acordémonos que debemos buscar factores que tengan la x a la 1. O sea, ya esta es una respuesta. Esta sería otra respuesta, pero miren que tiene la x al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces cuando la x está al cuadrado en algún factor? Seguimos factorizando. Se puede utilizar factorización o se puede utilizar en este caso como es una cuadrática o de segundo grado. Podemos utilizar la fórmula general, lo que ustedes quieran. En este caso esta factorización está muy fácil. Generalmente lo que va a cambiar entre todos los ejercicios de área entre dos curvas va a ser esta parte. Por eso en cada video estoy explicando un caso diferente. ¿Listos? En este caso pues podemos factorizar. Si ustedes no quieren factorizar esto, pues simplemente utilizan la fórmula general de la que ya les he hablado mucho en los videos anteriores. Ya he resuelto ejercicios con la fórmula general. Yo voy a factorizar porque en este caso está fácil porque veo que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo sé? Bueno, ya eso entra en la parte de factorización. Si quieren los invito a que vean el curso de factorización porque ustedes espero que se estén dando cuenta que se utilizan muchas cosas. Bueno, aquí nos queda la x. Esa x quietica. Y voy a factorizar esto. Supongamos que no supiéramos que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces diríamos que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado está solita. Cuando la x al cuadrado está solita, ¿cómo se resuelve esto? Voy a resolverlo con rojo para que veamos que lo que estoy resolviendo es esto. La x ya estaba ahí aparte. Se hacen dos paréntesis. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Esa x la ponemos en los dos paréntesis. Este signo va para el primer paréntesis. Y la multiplicación de los dos va para el segundo. Menos por más es menos. Como en este caso tenemos signos iguales, entonces diríamos dos números que multiplicados den 4 y como los signos son iguales que sumados también den 4. ¿Cuáles son esos números? El 2 y el 2. Y revisamos a ver si está bien. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Y menos 2. Menos 2 es 4 negativo. Aquí observamos que efectivamente esto era un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque me dieron los dos paréntesis iguales. Me dieron iguales. No hay problema. Simplemente los dejamos así. O si quieren ustedes escriben x menos 2 al cuadrado. No hay problema. Aquí ya terminamos esta partecita. ¿Por qué? Porque como les decía, miren que ya tenemos tres factores. Uno que es la x. Otro que es el primer paréntesis. Otro que es el segundo paréntesis. Pero todos los factores tienen la x elevada a la 1. Ahora sí separamos esas respuestas porque ya son fáciles de encontrar. Bueno. Entonces por aquí escribo primera respuesta. Segunda respuesta. Y tercera respuesta. Que como hay dos factores iguales, pues ya se sabe que no son tres, sino son dos. Ya lo vamos a ver por qué. Primera respuesta. El primer factor. Cero igual al primer factor. Segunda respuesta. El paréntesis. Cero igual a ese paréntesis. Tercera respuesta. El tercer factor. Cero igual a ese factor. Bueno. Aquí debía haber escrito sin paréntesis. Entonces más bien los borro. Porque igual lo primero que tendría que hacer sería quitarlo. Aquí la x ya está despejada. Ya tenemos la respuesta. Aquí no está despejada. El 2 que está restando pasa a sumar. Nos queda 2 igual a x. Sí. Ya tenemos la respuesta. Y aquí lo mismo. El 2 que está restando pasa a sumar. Nos queda 2 igual a x. O sea que ya tenemos la supuesta tercera respuesta. Pero aquí vamos a ver que no es que son tres respuestas, sino dos. Porque miren. Una respuesta. La x vale cero. Otra respuesta. La x vale 2. Y otra respuesta. La x vale 2. O sea. Se repite. Entonces ya sabemos que solamente hay dos respuestas. O dos puntos de corte. Cuando la x vale cero. Y cuando la x vale 2. Esto ya nos dice el intervalo en el que tenemos que integrar. O sea. Tenemos que integrar entre cero y dos. Vamos a ver el gráfico para recordar o para aclarar qué es lo que acabamos de hacer hasta el momento. Hasta el momento lo que acabamos de hacer fue encontrar los puntos en los que se cortaban esas dos funciones. Aquí está el gráfico. No hay necesidad ya de pronto de hacerlo. Si quieren. Sí. Es una recomendación que sí lo hagan. Pero bueno. Entre cero. Miren que ahí en el número cero. Efectivamente en el cero del eje x. Miren que en el cero del eje x efectivamente se cruzaron las dos funciones. Y en el dos del eje x también aquí efectivamente se cruzaron. Bueno disculpenme esos rayones tan feos. Pero bueno. Ahí se cruzaron las dos funciones. Por eso es que ahí vamos a encontrar el área entre la curva que aquí bueno ya lo estamos viendo. La que pasa por encima es la de tercer grado. ¿Sí? Que generalmente son esas curvitas así. Y la que pasa por debajo es la de segundo grado que es la parábola. ¿Sí? Sin embargo vamos a suponer que no hemos visto el gráfico porque pues la idea es que hagamos todo. Entonces vamos a seguir. Entonces ya sabemos numéricamente que el intervalo solución o el intervalo en el que vamos a tener que integrar es entre el cero del eje x y el dos del eje x. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Buscar cuál de las dos funciones va arriba. ¿Será que esta va arriba? ¿Será que esta va arriba? ¿Cómo hacemos? Pues hacemos lo que se realiza para graficar. ¿Qué es? Buscar un número que esté en ese intervalo. ¿Números que estén entre cero y dos? Pues así el fácil, el único sería el número uno. ¿Sí? Voy a escribir el uno con verde. Entonces ¿qué nos falta? Reemplazar esa x con uno. ¿En cuál función primero? Pues en la primera y después en la segunda. F de x pero vamos a reemplazar la x con el número uno. O sea, f de uno. Aquí sería dos por uno al cuadrado, uno por uno, uno. Luego dicen menos tres por y la x vale uno más tres. Primero que todo se resuelven más tres. Primero que todo se resuelven las multiplicaciones. Entonces aquí primero dos por uno, dos. Menos tres por uno, tres. Más tres. Eso nos da dos. ¿Qué quiere decir? Que cuando la x vale uno, esta función que es la parábola vale dos. Miremoslo en el gráfico. Bueno, ya ahorita lo miramos en el gráfico. Bueno, ahora aquí voy a hacer la función g. ¿Qué pasa también con la letra g o con la función g cuando la x vale uno? ¿Cuál será la que pasa por encima de la otra? Uno al cubo. Uno por uno, uno por uno, uno. Menos dos por, si aquí dice dos por, uno al cuadrado, uno por uno, uno. Bueno, eso ya me lo podría saltar. Más uno, más tres. Primero las multiplicaciones. Aquí uno menos dos por uno, dos. Más uno, más tres. Y esto nos da menos dos, da tres. ¿Qué quiere decir? Que la función que pasa más arriba de las dos es la función g de x. Esta pasa por arriba. Y esta pasa por debajo. Entonces, ya sabemos que la que pasa por arriba se pone primero. La que pasa por debajo se pone segundo. Vamos a observar qué es lo que estamos haciendo aquí. Miren que estábamos averiguando en el número uno qué pasaba con las dos funciones y nos dio dos y tres. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Lo que hicimos fue lo siguiente. Miren, en el número uno, una función pasaba a una altura de dos, que era la función f de x. Acordémonos que nos dio dos. ¿Qué quiere decir? Que pasa a una altura de dos unidades. La otra función nos dio tres. ¿Qué quería decir? Que pasa por encima. ¿Sí ven? Por eso es que aquí escogemos el que da más arriba, que en este caso es la función g de x, que nos dio tres. Volvemos aquí. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya sabemos el intervalo en el que tenemos que integrar y ahora sí ya sabemos cuál función va primero. Esta función va primero menos la otra función que va segundo. Entonces, ahora sí escribimos nuestra integral. Entonces, aquí primero va esta función. La función... Ah, no, perdón. Primero va esta función. Bueno, sí, que nos dio arriba. x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces, integramos x al cubo menos 2x al cuadrado. Creo que era más x más 3. Si no estoy mal. Revisemos x al cubo menos 2x al cuadrado. x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 3. ¡Uy, qué memoria la mía! Ahora menos y la otra función. Ya escribo aquí los intervalos. Bueno, de una vez aquí alcanzo a ver un poquitico. Que es entre 0 y 2. De una vez pongo ese intervalo entre 0 y 2. Y ahora sí le restamos la función que iba abajo, que era la función f. que es esta. 2x al cuadrado menos 3x más 3. Todo con el diferencial de x. Me gusta revisar porque a veces me equivoco, sobre todo cuando estoy pasando todo esto tan largo. 2x al cuadrado menos 3x más 3. 2x al cuadrado menos 3x más 3. x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 3. ¡Listos! Ahora sí, ya verificamos. Entonces, ahora sí, realizamos la integral. Pero la recomendación, ahí se puede ya realizar la integral. Pero pues mejor unir todo esto para que me quede más simple. Entonces, lo primero que hacemos es quitar los paréntesis. Vuelvo a escribir. Bueno, esto ya es el área. Aquí ya podía haber escrito área igual. Se me olvidó, pero pues ya sabemos que esa es el área. ¿Listos? Entonces, aquí escribo igual. Sigo escribiendo la integral porque todavía no estoy integrando. Este paréntesis lo quitamos. Como no hay nada aquí atrás, generalmente pues se deja igual. Y este negativo se lo tenemos que escribir a todo el paréntesis. Ese negativo se multiplica por todos los signos que están dentro del paréntesis. Entonces, menos por más da menos 2x al cuadrado. Menos por menos es más 3x. Y menos por más es menos 3. Escribimos el diferencial de x. Sumamos o restamos términos semejantes. Todavía no voy a integrar. Sigo escribiendo la integral. Porque lo que voy a hacer es sumar o restar términos semejantes. Aquí está x al cubo y no hay más. Entonces, x al cubo. Luego los términos que tienen la x al cuadrado. Menos 2, menos 2. O sea, menos 4x al cuadrado. Luego los términos que tienen la x. 1 más 3. Eso es 4. ¿Sí? 1 porque acuérdense que cuando no hay coeficiente es el número 1. Y por último, 3 menos 3. Eso es 0. Aquí escribimos el diferencial de x. Ahora sí que tenemos que hacer e integrar. Subo aquí un poquito. Y vamos a integrar. Esto ya yo creo que ustedes lo pueden hacer rápidamente. Ya si ustedes han visto los demás videos del curso, ya todo lo demás lo pueden hacer. La integral de x al cubo, x a la 4 sobre 4, menos 4 por la integral de x al cuadrado que es x a la 3 o al cubo sobre 3, más 4 por la integral de x a la 1 que es x al cuadrado sobre 2. Aquí, bueno, y vamos a evaluar entre 0 y 2. Aquí lo primero que de una vez vi es que estos dos se pueden simplificar. Este 4 está arriba, ¿no? La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Como para que me quede más sencillo. Subo acá. Y ahora sí, el teorema fundamental del cálculo vamos a evaluar primero en el límite superior. ¿Sí? Bueno, el teorema fundamental era toda la integral, ¿no? Evaluamos primero en el límite superior. O sea, reemplazamos la x con el número 2. Eso también ya lo hago rápido porque ustedes ya deben tener mucha práctica. 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Pero de una vez veo que aquí dice 16 dividido en 4. De una vez, 16 dividido en 4 es 4 menos 4 por 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8 sobre 3, más, aquí dice 2 por 2 al cuadrado, 2 por 2. 4. Ya evaluamos en el límite superior. Ahora a eso le restamos lo que nos da al evaluar en el límite inferior. Que ya como es el 0, pues hay que tener cuidado porque a veces uno con el 0 como que se confía. Pero pues ya voy a ir un poco más rápido, ¿no? 0 a la 4 es 0 dividido en 4. 0 dividido en 4 es 0 menos 4 por 0 al cubo. 0 sobre 3, 0 más 2 por 0 al cuadrado que es 0. Esto ya de una vez veo que vale 0 porque pues primero se hacen las multiplicaciones, ¿no? Aquí un 1, hacemos esta multiplicación, esta multiplicación, esta multiplicación y esta multiplicación. Pero pues aquí 4 por 0 da 0, 2 por 0 da 0. 0 menos 0 más 0, eso es 0, ¿sí? Entonces solo nos quedamos con esta parte. Subo un poquito y seguimos. Entonces aquí igual. Bueno, ya puedo quitar ese corchete. 4 menos... Y hacemos esta operación, 8 por 4, 32 sobre 1 por 3, 3 más 2 por 4, 8. Hay dos números enteros, entonces los sumamos. 4 más 8 da 12 menos 32 tercios. Esta operación sí ya la voy a hacer mentalmente porque ya ustedes lo deben saber. Aquí es un 1 y pues podríamos convertirlo en tercios. 12 por 3, 36 tercios menos 2 serían 36 menos 2, son 4 tercios. Esa ya es el área, entonces puedo de una vez escribir la respuesta. Área igual a 4 tercios de unidades cuadradas. O si lo queremos escribir en decimal, 4 dividido en 3 es 1,3 periódico, unidades cuadradas. Al final podríamos revisar y comparar con el gráfico, pero pues no sé si lo hagamos. Bueno, vamos a observar aquí el gráfico para aclararles algo más. ¿Sí? Miren que aquí las unidades cuadradas, bueno, ahí se observa que como que hay casi que un cuadrito nada más, porque miren que esta parte es casi un cuadrito que se completa con este y un poquito más, ¿sí? Miren que es un poquito más de un cuadrito que fue lo que nos había dado numéricamente. Entonces ya tenemos la respuesta. Ya ahora sí con esto termino mi explicación. Ya el área, no se les olvide escribir unidades cuadradas. Como siempre, por último, espero que se queden hasta la práctica. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, que es este. Va a ser similar. Encontrar el área limitada por dos curvas que también se va a resolver similar para que ustedes practiquen. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos de corte. Ya sabemos que esto es y, esto es y. Y como y es igual a estas dos expresiones, entonces esas dos expresiones también son iguales. Primera expresión, x al cubo, ta, 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 es igual a la segunda expresión, menos 2x más 1. Como ya aquí está positiva la x al cubo, yo decidí pasar esto para la izquierda, pero si ustedes quieren, no hay problema, pueden pasar para la derecha, solo que aquí los signos les van a dar diferentes, pero aquí al final el resultado va a ser igual, ¿no? Tiene que ser el mismo, obviamente. Este 2x que estaba restando pasa a sumar y el 1 que estaba sumando pasa a restar. Aquí, x al cubo, los términos que tienen x al cuadrado, 4 y no más. Los términos que tienen la x, 2 más 2, 4x y 1 menos 1 es 0, entonces no se escribe. Aquí nuevamente, todos los términos tienen la x, la idea es que fuera parecido para que practiquen, ya más adelante en el siguiente video, ya no la tienen todas. Aquí podemos factorizar la x, x al cubo dividido en x es x al cuadrado, 4x al cuadrado dividido en x es 4x y 4x dividido en x, se elimina la x y queda solamente 4. Factorizamos ahora esta expresión que está al cuadrado, que también es un cuadrado perfecto, trinoma y cuadrado perfecto, o lo podemos factorizar por el método que yo factorice, que es el método de trinoma y la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué se factoriza? Sí, eso ya lo expliqué. Tres respuestas. Primera respuesta, el primer factor igual a 0, segunda respuesta, el segundo factor igual a 0, tercera respuesta, el tercer factor igual a 0. Aquí ya está despejada la x, pero aquí no, el 2 pasa a restar, ahora sí está despejada y lo mismo acá. Ya hay solamente dos respuestas, la x y el menos 2, entonces ¿cuál es el intervalo? Pues desde menos 2 hasta 0, perdón, la x no, sino el 0, desde menos 2 hasta 0, ¿por qué? Pues porque primero va al menos 2 y luego al 0. Eso lo podemos ver en el gráfico desde menos 2 a 0, que quiere decir que pues ahí estaban los puntos de corte. Si observamos en el gráfico, miren que ahí en el menos 2 hay un punto de corte y en el 0 hay otro punto de corte. Ya sabemos que ese es el intervalo en el que vamos a evaluar, ahora pues aquí está el intervalo menos 2 a 0. Buscamos un número entre ese intervalo, entre el menos 2 y el 0, ¿cuál? Pues el más fácil es el menos 1, que está entre esos dos números y evaluamos en menos 1. Aquí, f de menos 1, entonces aquí sería menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1 es menos 1 negativo. Aquí diría 4 por menos 1 al cuadrado, ya es positivo, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Aquí dice más 2 por menos 1 y más 1. Primero las multiplicaciones, 4 por 1 es 4 y 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 más 4 menos 2 más 1 es 2. Hacemos lo mismo en la segunda función que es menos 2 por x, reemplazamos con menos 1, menos 2 por menos 1 y luego dice más 1. Primero la multiplicación, menos por menos da más 2 y 2 más 1 es 3. Comparamos, miren que aquí dio el 2 y aquí dio el 3, o sea que la que está pasa por el 2, pues pasa por debajo. Entonces, esta está abajo y esta está arriba. Miren que estábamos evaluando en el número menos 1, miremos en el gráfico para aprovechar. Estábamos buscando qué pasaba con el número menos 1. La parábola, o perdón, la función de tercer grado nos dio 2 y la función de primer grado, que era la recta, nos dio 3. Ahí se observa que la que dio 3 estaba por encima, obviamente, de la que dio 2. Entonces, ya tenemos esos puntos de corte, ya sabemos cuál va arriba, cuál va abajo, entonces ahora sí podemos integrar. ¿Qué hacemos entonces? La integral, ¿sí? El área es igual a esa integral definida entre menos 0 y 2, que era el intervalo que ya habíamos visto. Primero la función lineal, que era la que iba arriba, menos la función de tercer grado, que es la que va abajo. Este menos se lo ponemos a todo esto que está dentro del paréntesis. Aquí menos 2 más 1, menos x al cubo, menos 4x al cuadrado, menos 2x y menos 1. ¿Sí? En este caso, pues todo quedó negativo por coincidencia. Hacemos sumas, aquí se puede ya integrar, pero pues es mejor simplificar. Primero yo escribí ordenado los términos que tienen la x al cubo, menos x al cubo. Luego los que tienen la x al cuadrado, que solamente es menos 4x al cuadrado. Luego los que tienen la x, que son menos 2 y menos 2, eso es menos 4x al cuadrado. Y 1 menos 1 da 0. Si ustedes no ordenan, no hay problema. Ustedes pueden haber colocado primero la x, luego eso es lo de menos. Lo importante es que al final el ejercicio tiene que dar exactamente el mismo resultado. Ya que está simplificado, integramos. La integral de, miren acá, aquí dice menos, y después dice la integral de x al cubo, que es x a la 4 sobre 4. Aquí dice menos 4 por la integral de x al cuadrado. Aquí dice menos 4 por la integral de x, que eso ya ustedes lo deben saber. Primero, límite superior, cuidado con el 0 porque a veces uno se confía. Aquí dice menos, 0 a la 4 es 0, dividido en 4 da 0. Aquí dice menos 4 por, 0 al cubo da 0, dividido en 3, 0. Luego dice menos 4 por, pero bueno, aquí este 4 con este 2 se pueden simplificar, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Por eso yo escribí menos 2 por, 0 al cuadrado da 0, dividido en 1, pues da 0. Todo esto vale 0, ¿por qué? Porque primero las multiplicaciones, 0, 0, 0 menos 0, menos 0 da 0. Pero no nos debemos olvidar que después de eso dice menos. Yo por eso escribí el 0 para acordarme de ese negativo. Aquí también hacemos las multiplicaciones primero. Escribimos un 1 en el denominador. Entonces, ¿qué nos quedó? Miren que aquí me quedaba una parte entera y aquí hay otro entero, entonces yo de una vez hice esa operación. Ese negativo atrás todavía lo dejamos. Menos 4 menos y 2 por 4, 8. Menos 4 menos 8 es menos 12. Y aquí numeradores, menos por menos es más, 4 por 8 es 32 y 3 por 1 es 3. Seguimos observando, ya aquí lo que hice fue escribirle un 1 y convertirlo en tercios multiplicando por 3. El 0 ya lo puedo quitar, dejo el negativo. Multiplico por 3, 12 por 3 es 36 sobre 1 por 3 es 3. Entonces, como son tercios, nos da tercios y menos 36 más 32 es menos 4. Por último, menos por menos da más y ahí ya tenemos la respuesta. Nuevamente nos dio 1,3 periódico. Es una coincidencia que no es tan normal. ¿Listos? Listo, ya terminé mi explicación. Qué bueno que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que eres muy juiciosa o juiciosa. Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas el curso completo para que sigas practicando más acerca de este tema. Aquí también te dejo unos videos que te recomiendo ver para que sigas practicando más temas. No olvides comentar, compartir, suscribirte, darle un super like a este video. Y no siendo más, bye bye.